no quiero sumar nada en mí solo quiero eliminar y aún así el presupuesto es de siete dígitos qué cara es la vida me siento frustrada ansiosa y desesperada no sé qué hacer de verdad bueno si usted me preguntan de qué estoy hablando es sobre los cálculos resulta que yo tengo un cálculo desde hace dos años estoy en la lista de espera en un hospital público que la lista de espera nunca avanza porque no soy un cliente de enfermedades crónicas oncología ni nada eso por lo tanto no soy un cliente preferente y puede llegar la lista de espera para que me operan más o menos como para el año 2030 si es que el cálculo no se deshace solo y empecé a averiguar si puedo arreglar por mi cuenta y se exámenes de nuevo y resulta que no es un solo cálculo son tres son gigantes y son duros así que el bono para de la famosa tampoco vale